Nuevamente la informalidad volvió a causar temor, esta vez la explosión de un taller clandestino de pirotécnicos ubicado en el pueblo joven San José del distrito de Monsefú, dejó herido a Andrés Miño Pecaicedo de 27 años de edad, quien posee quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo. El estallido también ocasionó que una pared de concreto de dos metros de altura se desplome. De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, el hecho habría ocurrido porque algunos trabajadores manipularon elementos fulminantes como azufre, nitrato y aluminio. El jefe de la DISCAME Lambayeque, Antonio Benavides Almavides, indicó que en varias oportunidades se le instó al propietario del local formalizar sus permisos y adoptar las medidas de seguridad. De todos los esfuerzos que se ha hecho a la DISCAME y las autoridades competentes desde el año pasado, orientándolo para que formalicen, desafortunadamente el señor Manuel Miño Pecaicedo no tiene autorización para funcionamiento. ¡Gracias!